No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te di Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un margen Y así como ves Estoy viva Será cuestión de ser de ti Que hoy empiezo a entender Desgracia, desgracia Cuando te salen los despientes de nacer Te sienta, te sienta, te sientes de ti Yo vuelvo sentimiento Ahora que empieza la acción Es que la mujer Estamos las de la intuición Así está dispuesto a tu amor Yo te propongo Los días Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un margen Y así como ves Estoy viva Será cuestión de ser de ti Y creo que empiezo a entender Desgracia, desgracia La acción Y las mujeres Amantadas De la intuición Así está dispuesto a tu amor Que hoy empiezo a entender Desgracia, desgracia Los que se ven los despientes de nacer Cerca, desgracia, desgracia Desgracia, desgracia Tengo otro sentimiento Ahora que empieza la acción La acción De la acción Y las mujeres Estamos las de la intuición Las de la intuición Y las mujeres Las mujeres El amor Los sueños Las mujeres Los sueños Y las mujeres El amor Yo Las mujeres